Tenemos tres fuentes conectados. La vida es un tema importantísimo. Yo quiero comentarles algo. Hace aproximadamente 25 días, 20 días, estuvimos en la ciudad de México, donde el gobernador del estado, el ejecutivo, se entrevistó con Dionisio Pérez Jacome, quien es el titular de la SCT a nivel nacional. Le hizo dos planteamientos. El primero, presentarle una propuesta donde en primera instancia podamos sacar la estación del tren, la pura estación, como primera instancia, a San José de Costilla. Es decir, la instancia es a primer recorrer el pato de maneras hasta San José de Costilla y que el tren pase derecho, se vaya por toda la vía, pero ya no se pare aquí en la ciudad, que ya no te permita abatir el tráfico ahí y que se vaya totalmente del pato de maneras en San José de Costilla. Los carros van a tener cruz. ¿Cuándo vamos a detener? Nada más cuando pase el tren, pero se va a ir de paso. Primera instancia, una vez veniendo el pato de maneras allá, en segunda instancia es tener, lograr que se cambien las cruz. Y que el mismo ferrometro está en condiciones, tanto así están en condiciones que estuvieron en la ciudad de Tepic, levantando, haciendo el estudio topográfico para hacer el levantamiento. A ellos les conviene, porque se están obrando 27 kilómetros en ya no meterse a la ciudad, no trasladar la herradura y desde la arena por aquel lado, directamente hacia San José de Costillas, ya nos rodearían cerca de 27 kilómetros que se ahorrarían. Y pues ellos, su gasto de operación sería más práctico para ellos. Un paso de nivel en la cantera, que ya lo mencionó el gobernador del estado, cerca de 80 millones de pesos, que se va a interconectar con toda la población de la gente de la cantera, que se merecen también ellos en vivir en condiciones mejores, y que esas condiciones tenemos que buscar generarlas de alguna manera. La otra, el cuento de la Colosio y Guadalajara. Y el tercero, donde está a ser un distribuidor, una vez que saquemos el pato de maniobras, un distribuidor vial entre libramiento y las vías. Finalmente, ¿qué debe esperar la ciudadanía de obras públicas del estado? Mira, yo creo que el otro día yo escuchaba al gobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda, en decir algo interesante. Nosotros, los funcionarios, no tenemos oportunidades para allá en el acuerdo. De verdad, la gente, yo la siento lastimada, la siento dolosa, porque pasan setzelos, pasan triángulos, y la verdad, no se le entrega a lo mejor lo que la ciudadanía quiere, lo que la ciudadanía espera. Lo que menos espera la gente es que realmente sus funcionarios se dediquen a trabajar. En este caso, las secretarias públicas, tenemos un programa muy ambicioso. Sé que se necesita mucho dinero, pero sin embargo estoy consciente de que tenemos que buscar las condiciones y generarlas para poder lograrlo. Es un programa de obra pública de los 20 municipios, muy ambicioso, demasiado ambicioso, que te estoy hablando de millones de pesos, de miles de millones de pesos, pero que sin embargo hay que soñar y hay que soñar despiertos, pero además buscar las alternativas para poder lograrlo. La Secretaría de Obras Públicas, lo primero que les garantiza a la sociedad es una transparencia enorme, de verdad lo digo, con mucha claridad, mucha puntualidad lo digo, de una transparencia donde se van a manejar los recursos íntegramente. Vamos a formar por primera vez una contraloría interna donde el Secretario de Obras Públicas y su administración no manejan los recursos, donde esa es la misma contraloría del Estado junto con la contraloría interna, quienes verifiquen que las obras se hagan realmente y que revisen expediente por expediente para que las obras se realicen lo más corto posible, lo más viable, lo más profesional y lo más barato.